No se pudo conseguir, ¿no?, pese a hacer un buen partido el Sporting. Sí, yo creo que en la primera parte le hemos dominado. Hemos tenido muchas ocasiones muy claras para habernos adelantado, pero en la segunda parte hemos salido dormidos, nos han metido un gol a los 10 segundos, nos ha costado empatar y hemos tenido otra de Sergio ahí, que si hubiéramos metido, yo creo que hubiera cambiado el partido. Este equipo se nota que es de los mejores del mundo y el mínimo error va para adentro. Físicamente bajasteis algo en la segunda parte, más o menos sobre 1.70, así, un poco de pequeño bajón, se desajustó un poco el equipo. Bueno, es normal, en el Atlético de Madrid físicamente se nota que son muy fuertes, basan en su juego también, son muy buenos jugadores, pero yo creo que su fuerte es el físico y que te apretan y al final hemos notado un poco el cansancio, pero tenemos el partido, yo creo que he controlado. Estás contento con tu juego hoy, ¿no? Has jugado el domingo pasado muy bien, hoy también has estado bastante suelto, adelante, ¿no? Sí, yo estoy trabajando para encontrarme bien, para ayudar al equipo al máximo, creo que he hecho un buen partido hoy, tanto yo como el equipo, la afición nos ha recibido y nos hemos marchado con una gran ovación, yo creo que si jugamos así contra el Z vamos a conseguir otro punto. ¿Es el marcador lo mejor, la imagen del equipo en esa primera parte, no? Sí, yo creo que ha sido el mejor de los 45 minutos que hemos hecho en todo el año, el Atlético estaba sufriendo muchísimo, hemos tenido muchísimas ocasiones en la primera parte, es que es verdad que no hemos sabido martirizarla, pero como te digo, nos tenemos que levantar, sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho, si hay que perder que sea así, y a partir de mañana a trabajar a muerte otra vez. Muy bien, muchas gracias. ¿Has sido bien estos tres goles, no? Sí, los goles vienen en un buen momento, me parece que es un momento difícil durante un mes, pero ahora estoy bien en mi cabeza y físicamente, y estoy preparado para ayudar al equipo a marcar goles y a ganar los partidos. Kevin, ¿se te ha visto tranquilo en las definiciones, no? ¿En el partido? ¿En el partido? ¿En el partido? Sí, claro, como has visto, he fallado en penalti hace 10 días y una buena ocasión también en la segunda de una semana, pero eso es el fútbol, a veces entra, a veces no, pero hoy fue un día especial para mí, he tenido suerte también, pero estaba muy preparado en mi cabeza a marcar goles. ¿Se presionaba el hecho de ser el 9 del que había fichado este año el equipo y que no explotaras todavía a marcar goles? No, yo, como te he dicho, hay momentos difíciles en una carrera y ya está, debemos seguir a trabajar para estar preparados cuando estamos en el campo. Y ya está, yo, no es fácil también llegar a este equipo porque cambia mucho del estilo de Sevilla también. Yo me acostumbo poco a poco para estar bien en este equipo y yo sé que voy a marcar muchos goles aquí y que vamos a ganar algo también. ¿Qué bien se te veía que trabajabas mucho en los partidos, que te mueves, te demarcas, pero no acababas de tener esa precisión en el remate? ¿Es una cuestión de racha? ¿Es solo delantero como lo protegeáis? Eso es el fútbol. Yo he conocido eso también en mi carrera. Como te he dicho, sigo a trabajar en el entrenamiento y a veces tengo un poco más de suerte que otro partido y ya está. Como has visto en el Sporting, la confianza es muy importante para el entrenamiento también. ¿Cómo has visto el partido? Lo habéis ganado con facilidad en cuanto a goles, pero en cuanto a juego nos costó, ¿no? Bueno, sabíamos que nos iba a costar. Creo que todos los partidos en la segunda vuelta son mucho más complicados porque cada uno tiene los objetivos más cerca y necesita sumar puntos. Creo que el Sporting ha jugado 20 minutos de la primera parte muy buenos, al igual que 20 de la segunda. Y luego, a partir del minuto 65, 70 de la segunda parte, creo que hemos dominado y hemos tenido ocasiones que hemos aprovechado muy bien. Quizá un poquito abultado, ¿no? Quizá el que no debe ser partido es más igualado de lo que resulta el resultado, quizá. Bueno, al final yo creo que el que las mete siempre se ha abultado. Lo que está claro es que el equipo ha jugado el partido que tenía que jugar, que nos vamos muy contentos con el resultado y creo que nos hemos enfrentado a un gran Sporting de Gijón. ¿Crees que el Sporting jugando así puede mantenerse en primera? Bueno, por supuesto que creo que es la base para seguir en primera. Creo que ahora le surgen los puntos más que la manera de jugar y creo que tiene que buscar los resultados, ¿no? Y para nosotros es perfecto jugar primero y meter un poquito de presión, ¿no? Aunque no sea mucha porque la distancia aún es amplia, pero sí que para los demás, Barça, Madrid, etc. Sí, nos centramos en nosotros. Creo que de aquí al final, si fallamos poco, creo que vamos a alcanzar esa tercera plaza que todos queremos y ojalá sea cuanto antes.